Desde hace mucho tiempo estamos corriendo los programistas del rincón o de la comunidad, pero en el rincón ha habido unas cuantas averías. Ahora, la avería más fuerte se ha inventado en el rincón porque ha sido el tubo mayor, el tubo de ocho, que ha tenido un problema. Pero ya, gracias a Dios, estuvieron allá adelante, corregimos donde tuvimos que usar tres juntas greyses. Tres juntas greyses, dos juntas de esa gran de ocho, están a siete mil y pico, o sea que se fueron como 17 mil y pico solamente en ese lado de ahí donde se corrigió el tubo de ocho. Tuvo de la mirada ya en detrás del badén, hemos tenido que estarlo rompiendo, haciendo un hoyo para poder pasar el tubo por debajo del badén. Ahí se hagan unos chelitos también. Y aquí también estamos corriendo para salir de esto ya, para ver si la gente de la comunidad del rincón ya dice por fin tenemos todo resuelto, como lo estamos haciendo en toda la comunidad, resolviendo para después llevar el agua a donde aquella comunidad que todavía no la...